¡Válgame Dios! Se olvida que se fue de mojado, que todo pidió prestado y al llegar a la central Me daba más vergüenza a mí que a usted, pues llevaba el cierre abierto y todo empezó a enseñar Todo se le venía asomando, la gente estaba murmurando Y usted, campante, caminaba cuando se le acercó una dama Señor, si no se ha dado cuenta, si pierde su maleta, lo lleva abierto ya Gracias es usted muy atenta, por haberse fijado, ¡ay qué amabilidad! ¡Ay compadre, desde que se fue al norte, ahora que volvió a su rancho, casi ya ni quiere hablar Ahora cada que usted toma tequila, anda alegre y pide banda, por inglés quiere hablar Se olvida que se fue de mojado, que todo pidió prestado y al llegar a la central Me daba más vergüenza a mí que a usted, pues llevaba el cierre abierto y todo empezó a enseñar Todo se le venía enseñando, la gente estaba murmurando Y usted, campante, caminaba cuando se le acercó una dama Señor, si no se ha dado cuenta, él si pierde su maleta, lo lleva abierto ya Gracias es usted muy atenta, por haberse fijado, ¡ay qué amabilidad! Señor, si no se ha dado cuenta, él si pierde su maleta, lo lleva abierto ya Gracias es usted muy atenta, por haberse fijado, ¡ay qué amabilidad!